Iquiqueñas, podcast, el podcast, el mejor podcast de Iquique. Turismo, arte y cultura. Era Iquique viajero. Nosotros somos para turistas. Turistas, curiosos y amantes de la cultura. Bueno, me van a despedir, gracias. Sobra azul. Bueno, ya reprobé. Vamos a sacarme el ahora. Ahora quiero sacarme el. Quiero mirar la estrella. Yo ya te decí, como mi conductora responsable. No voy a poder, tengo muchas cosas que hacer en la huelta. A partir de cuándo puedo tomar este tour. A mí me gustaría saber si es que alguien ha visto las estrellas. Acá en La Pampa, que nos cuente su experiencia. O quizás otras cosas más por ahí. Sí, porque yo he visto estrellas, pero no las mismas. Y no en La Pampa. He visto otro tipo de estrellas. Otro tipo de estrellas. Sí, en otro lugar. Te han hecho ver la estrella. Bueno, ese es para otro poder. Claro, ese es para otro. Carol lleva un novedad. Es vedoso. Vamos. Llevame. Vamos a empezar. Sí. He designado. Quiero conocer ese lugar. Es muy lindo el lugar. Hola, soy Carolina. Y yo soy Jennifer. Y esto es Iquiqueñas. El podcast para turistas, curiosos y amantes de la cultura. El día de hoy este programa está dedicado para los viajeros, para los amantes de La Pampa del Tamarual. Y para eso estamos con Carol Carpintero, mujer empresaria, ganadora del concurso nacional Mujer Emprendedora Turística 2021. Madre, hija, todo lo tenemos en ti, Carol. Así es. Y ella nos va a contar todo sobre el turismo vivencial y sobre las caravanas astronómicas. Carol, estamos súper contentas de estar contigo y compartir contigo. Así que comencemos. Cuéntanos. Gracias, chiquilla. Primero, muchas gracias por la invitación. De verdad, yo también estoy súper contenta y entusiasmada. Hay algo nuevo para mí esto. Así que... Bienvenida. Rico. Gracias. Bienvenida al podcast. Gracias a ti. Gracias a ti por estar con nosotros y por compartir. ¿De qué se trata el tour Gran Caravana Astronómica? Ya, este es un tour nuevo que hemos creado especialmente para la gente local, para el lugareño que llega al fin de semana y no tienen panorama. Siempre andamos buscando panoramas, sobre todo familiares. Faltan panoramas familiares. Porque, no sé, con los niños, ¿a dónde vamos con los niños? ¿Qué hacemos? Faltan actividades acá en Iquique sobre eso. Entonces nosotros creamos esta gran caravana astronómica que la idea es salir a conocer los rinconcitos mágicos de Tarapacá. Porque hay muchos lugares que conocer y hay mucha gente, insisto, de acá, que no conoce ni siquiera un par de geoglifos que tenemos, hasta las alitreras tampoco. Hay mucha gente que no conoce nuestro patrimonio. Que es súper importante conocer nuestro patrimonio y nuestros atractivos que tenemos acá para poder difundirlo. La Gran Caravana Astronómica, ¿de qué se trata? Es, primero, uno, reúne a tu grupo. Ah, tome nota. Reunamos a nuestros amigos. Reúne a tu grupo. La Jennifer, saca, vos viajeros, todo mi grupo. Ya, preparen su vehículo, ¿cierto? Carolina, con tu vehículo. Prepara tu vehículo, que esté todo al día, ¿cierto? Destinar a un conductor responsable. Guau, difícil. Difícil misión. Preparar el bebestible, comestible, lo que quieran llevar para... Para alimentar. Para alimentar. Para ser fuerte y sana. Ya, ¿qué más? Llevar chaquetita de abrigo. Llevar ropita ligera también para el día. Y hartas ganas de pasarlo bien y de conocer nuevas almas viajeras. Nos sobran las ganas de pasarlo bien. La idea es compartir con otras personas, porque esto es salir... ¿Por qué se llama caravana? Porque salir en caravana, cada uno va en su vehículo. Cada uno costea todos sus gastos de combustible, su vehículo, sus cosas, su alimento. Nosotros vamos a la cabecera con un guía especialista, profesor de historia, especialista en astroturismo, donde su forma también de relatar esto es muy amigable también para niños. Por eso le digo que es para grandes y para chicos. Vamos, nuestra primera parada es... Bueno, salimos a las 11. El programa consiste en lo siguiente. Salimos a las 11 de la mañana. Visitamos, hacemos una primera parada en unos geoglifos que están en camino para allá. Y llegamos a los geoglifos de pintados. ¿Y más o menos cómo a qué hora llegamos a pintados? Cómo a la una. Cómo a la una. Y claro, ahí tenemos que ir con el sombrero, con el bloqueador solar. Sí, bloqueador solar. Pues hay que lleguemos un poquito antes, dos y media. Medio día. Estamos ahí en los geoglifos de pintado, que son paneles de más de 450 figuras de geoglifos, que es el lugar donde más geoglifos hay aquí en la zona. Bueno, hay también un lugar, un museo que está dentro del atractivo. Y luego hacemos un almuercito compartido al aire libre, bajo un arbolito, una sombra que hayas ahí. Hacemos un almuerzo compartido. Ya que la idea es llevarse almuerzo frío, que puede ser fajitas, sándwiches, frutas, cositas livianas, para poder compartir con toda la gente que va. Que va. Entonces nos vamos en caravana, salimos desde acá, de nuestras oficinas. Y bueno, el que va solo, el que no tiene grupo, puede... Solitario. Nunca falta. Nos falta. Viajera solitaria. Presente, gracias. Es que nunca más mujer independiente viaja sola. Nunca va a estar sola porque siempre va a haber otra persona que no tenga vehículo y otro que sí. Entonces los conectamos para que puedan compartir el vehículo. Ya se hacemos amigos. Y así también comparten con otra alma viajera. Claro. Entonces la idea es hacerte de amigo y que abaratar costo, la verdad. Ese tiene un valor por vehículo. Nosotros cobramos por vehículo. ¿Ya? Ese tiene un valor de 50 mil pesos por vehículo. ¿Qué quiere decir? Que puede ir de una persona o pueden ir cinco personas en el vehículo. ¿Ya? Y ahí ustedes se reparten ese... Ese gas. Ese gas inconveniente. Ese mismo tour, si nosotros lo vendemos con todos los gastos incluidos, que son traslados, almuerzos, todo lo que significa el combustible, todos los gastos asociados, sale 50 mil pesos por persona. Ah, ya. Entonces la idea es que sea accesible para el público local, donde puedan, porque la mayoría tiene vehículo, entonces puedan ir en su propio vehículo, llevar su propio alimento, ir cómodos en su vehículo. Se pueden organizar, repartir los costos. Claro. Entonces que sea accesible para el público local y que también sea una linda experiencia, la verdad, porque es una experiencia súper entretenida. Bueno, continuemos. Regresamos, regresamos al programa. A los geodisos. Estoy ubicada en... Pintados. Pintados. Me estoy sacando la selfie. Sí. Estamos almorzando, un almuerzo frío. Ya, ensaladita. Compartiendo ensaladita, pajita, no sé. Vinito. También puede ser. Por eso tiene que ir un conductor. Un conductor. Responsable. Responsable. Elige bien a tu conductor. No sé qué es importante. Bueno, y recomendaciones, como decíamos, bloqueador solar. Harta agüita para hidratarse, porque estamos ahí en el medio de la pampa. Sombrerito también y unos buenos zapatitos para caminar por todas las laderas. Ya. Bueno, luego seguimos. Continuamos, continuamos, continuamos ruta y paramos en el medio del bosque de tamarugos. Wow. Que también nos adentramos en el bosque de tamarugos y también ahí se hace todo un avistamiento de la flora que tenemos aquí en nuestra región, que mucho también desconocemos. Desconocemos, sí. Entonces, también es una actividad entretenida, también es guiada, esto es una actividad que está 100% guiada desde el inicio hasta el final. Es un full day, que quiere decir que empieza a las 11 de la mañana y termina a las 9 y media de la noche. Ah, todo el día. Todo el día. Wow. Y va a estar ahí el profesor mostrándome la fauna, la flora y cuanto a todo. Sí, ahí tomamos un juguito, hacemos un pequeño compartido, un tecito, un café, ahí en medio de la pampa el tamarugos. Mira, muy bien, qué entretenido, eso sí. Sí, entretenido. ¿Puedo ahí, no sé, sin querer, así como que, oh, se me perdió la Jenny y la dejé ahí? ¿Qué pasa si me pierdo en el bosque? En el medio del bosque. ¿Qué me suele pasar en los tours? ¿La dejo? ¿No es culpa mía? Claro, oh, mi conductor responsable desapareció. El señor de la noche se la llevará. Y me quedé en el bosque ahí. ¿Qué hago? Yo llego así a mi casa, la Jenny, no sé, yo nunca la vi. No hay señal. ¿Qué hacemos? Se fugó. Se fugó, se perdió. Se quedó en un cabello. Estoy, entonces, en la vegetación. Volví a la vegetación. Sí, volvimos a esa parte del programa. Y luego nos vamos hasta La Huayca. A la localidad de La Huayca. Entramos a un complejo turístico solar. Muy bonito. ¿Ya, cómo es eso? Todo está, todo es con paneles solares. Ahí no hay electricidad. De hecho, no hay ni siquiera Wi-Fi. Es desconexión total. ¿En serio? Sí, así que... ¿Y esto es nuevo? Mira, no es tan nuevo, pero está muy escondido. Retirado. Está muy retirado. Porque yo no tenía idea que había un lugar tampoco. Y ellos tienen cabañas, que son cabañas así circulares. Y con el techo así en puntita. ¿Cómo decirlo? Con un conito. Y son cabañas bioclimáticas. ¿Qué significa eso? Porque guardan el calor de noche, que quedan abrigaditas. Y en el día son muy fresquitas. Porque están hechas de costra de sal. Que son el mismo material que nos entrega la pampa. El suelo del lugar. Son costrones de sal de 50 centímetros, más o menos. Y son así redonditas. Y están full equipadas. Carol, llévanme. Novedoso. Llévanme. Sí. ¿Eres signado como mi conductora responsable? ¿Yo? Sí. No, yo te abandono. Yo me quedo ahí. Quiero conocer ese lugar. Es muy lindo el lugar. Entonces, por eso también existe la posibilidad. El tour termina a las 9 y media de la noche. Pero existe la posibilidad de alojar. El que se quiere quedar alojar, hasta el día siguiente, se puede alojar ahí, en estas cabañitas. Es un lugar muy bonito, que está súper bien equipado. Para cuatro personas, cabañas para cuatro personas. También tiene piscina, gimnasio, juego. Tiene una granja interactiva, donde uno puede entrar a la granja y poder compartir y tocar los animalitos. Dale comidita. Es muy bonito. Para los niños también es súper bonito. Eso, entrar ahí, ¿también está incluido en el tour? Sí. ¿Solamente por la noche o...? No, es que vamos a entrar ahí porque ahí es donde se va a hacer la actividad astronómica. En un espacio que tienen ellos ahí, un pedazo del, un espacio del lugar. Primero llegamos, hacemos una merienda compartida. Eso de las siete de la tarde ya empieza el tour, se instalan todos los, ya están instalados todos los equipos y se hace la actividad astronómica. Que ahí es donde el profesor también entra con todo su, con su láser y toda la explicación. Que él ocupa un lenguaje muy dinámico, muy fácil, muy amigable. Como te digo, porque trabaja con niños. Entonces es una actividad para grandes y para chicos. Para todas las edades. Y la actividad astronómica dura alrededor de dos horas aproximadamente. Ah, qué lindo. Entonces terminamos con un brindis, con un cierre de... Con un brindis de cierre. Con una copia de oro necesario. Claro. Porque sin vino la vida no es igual. No es igual. Queremos ver los sabores. Queremos ver las estrellas también. Sí, así que, bueno, ahí se enseña todo, es como una introducción al mundo astronómico que hoy en día tiene harta curiosidad. La gente, mucha gente está preguntando por este tipo de tour. Y terminamos con un brindis y luego un fogón para poner los marshmallow y, no sé, cosita entretenida. Y cantar. Y cantar. Con la guitarra. Claro, no va a faltar el que llegue ahí con su guitarrita. Y bueno, ahí termina nuestra actividad. El que quiere quedarse a alojar, se puede quedar a alojar. Ya está la opción adicional de alojamiento. Y como te digo, un lugar que también tiene piscina, entonces al otro día pueden disfrutar del lugar. Porque dentro del lugar también tiene un circuito. Hay un circuito turístico dentro de este complejo. Que es un circuito turístico como el Camino del Inca. Tiene distintos tipos de muestras. Como de atracción dentro del complejo. Sí, sí, es muy bonito también. Se hace ahí varias actividades. Así que eso, invitados todos a conocer y a sumarse a esta gran caravana astronómica. Porque este es nuestro nuevo producto y queremos irlo implementando con distintos destinos. No solamente a este sector, después vienen otros sectores, altiplano. Tenemos también el sector de la historia de la hacienda Tiliviche. Vamos a ir cambiando de ruta. Esa es la idea. Cambiamos el lugar astronómico. Sí. Vamos a cambiar de ruta. La idea es ir haciendo este tipo de caravana en distintos circuitos, en distintas rutas. Esta es una de las rutas que les estoy comentando. Pero siempre terminando con la vista a las estrellas. Y con el brindis. Sí, sí. Y el fogón, la astronomía, el brindis. Y es muy educativo. Porque además, si yo con mi hijo, mi hijo puede buscar ver las estrellas. Entonces, va a vivirlo, va a... Va a querer estudiarlas después. Sí, qué hermoso lo que están haciendo. Es bonito. Y algo local. O sea, que tiene que ver que nosotros podemos quedar accesibles a todos los itiqueños. Sí, esa es la idea. Palabra. Y que es nuestro también. Exacto. Es conocer nuestro patrimonio. Porque es la única forma de difundirlo. Es que sea desde nuestra primera persona. Porque a veces... Sí, somos psiquiqueñas. Pero no conocemos nuestro lugar. Claro. Donde habitamos. Somos chilenos. ¿Conocemos? ¿Chiles? ¿Todo Chile? No conocemos todo Chile. Tenemos que empezar por nuestra región. Que eso es súper importante. Partí por casa. Sí, es muy bonita esa actividad que estamos haciendo. Y vamos a ir implementando distintas cosas, distintas experiencias vivenciales entre medio. Que ya esos son sorpresitas que no se cuentan. Qué bien. Que salen ahí en el momento para que sea realmente una sorpresa. Oye, Carol, me hace una pregunta. Si tú me podrías aconsejar algo más que yo pudiese hacer o como yo pudiese ir vestida. ¿Qué me recomendarías tú a mí hacer allá en La Guay? Bueno, dentro del complejo turístico, como les digo, hay varias actividades que se pueden hacer. Como está la granja interactiva y educativa. Tienen de todo ahí ello. Y está muy bonita implementada. Está limpiecito. Se pueden alimentar a los animalitos. Está súper bonito. Y también dentro del pueblo de La Guayca es un pueblo lleno de artesanos. Entonces pueden visitar distintos tipos de actividades. Hay personas que hacen cerámica. Hay personas que hacen productos cosméticos, naturales. También hay otra persona que hace extracción de miel. Donde se sacan la miel de los... Viven la experiencia de extraer la miel desde los paneles. Vestidas con todo su traje de agricultor. Así que hay hartas actividades dentro de La Guayca que se pueden hacer. Que era parte de esto que nosotros tenemos armado. Sí, mira, y uno, como decías tú, uno sindiquiqueño no tiene conocimiento de la cantidad de artesanos que acabas de nombrar. Hay mucha gente en La Guayca que hace... Tampoco tenía conocimiento del tema de la apicultura. O sea, sé que había una persona que hace una terapia con abejitas acá en Iquique. Pero no sabía que en La Guayca estaba la experiencia de extraer la miel. Sí, sí, sí. Vamos a sacar miel ahora. Ahora quiero sacar miel. Quiero mirar la estrella. Dígate de decirle cómo mi conductora responsa. No voy a poder, tengo muchas cosas que hacer en La Guayca. ¿A partir de cuándo puedo tomar este tour? Bueno, la primera salida que tenemos programada es el 28 de mayo. El 28 de mayo, Carolina y Carte, ¿tú me vas a llevar a ese tour? Y nos vamos a repartir los costos. Como te digo, es un costo súper accesible porque se cobra por vehículo. Nosotros incluimos el guiado desde el momento uno. Les incluimos tecito, café, agüita a libre disposición y el brindis de cierre. Y como que la energía del artículo, ¿no? De estar en la... Te llena, te cambia el desierto. El semblante. Los chakras se alinean. Además, que los tienes bien desalineados. Pero bueno, ese es otro para otro día. Ese es otro episodio, otra cosa. Yo creo que tenemos que ver si es que a nuestros auditores les gustaría contarnos. Ah, a mí me gustaría saber si es que alguien ha visto las estrellas acá en La Pampa. Que nos cuente su experiencia o quizá otras cosas más por ahí. Porque yo he visto estrellas, pero no las mismas. Y no es La Pampa. He visto otro tipo de estrellas. Otro tipo de estrellas. Sí, en otro lugar. ¿Te han hecho ver las estrellas? Bueno, ese es para otro episodio. Claro, ese es para otro episodio. En otro horario. También. Ah, ya, perdón. Oye, y también quería que tú nos mencionaras que hay una relación, ya, porque nosotros lo prometimos. Dijimos que íbamos a hablar un poco del turismo vivencial relacionado con las caravanas. O con la agencia que tú tienes. ¿Cuál es la relación que hay? Del turismo vivencial, ya. Con los tours que tú ofreces. Mira, la verdad, la mayoría de los tours que nosotros ofrecemos tienen una pequeña experiencia vivencial. Que no siempre las mencionamos. Porque, a ver, estando aquí en esta zona, la mayoría de las personas aymaras se dedican a la agricultura. Entonces, a veces es muy difícil coordinar con ellos. Es súper difícil a veces de que puedan entregarnos esta experiencia. Entonces, llega como una sorpresita al tour. ¿Sabes qué? En esta oportunidad vamos a hacer, no sé, pastoreo. Pero, si es que coincidimos, justamente. Ahora, lo que sí tenemos nosotros fijo, que hacemos un turismo vivencial, es al altiplano. Que tenemos una parada, una experiencia que se vive con una lugareña, que ella es una mujer, que está con su hija, pequeña, de nueve años, y ellas nos hacen vivir una experiencia de la fabricación de sombreros de fibra, de fibra vegetal. Que es la clásica chupaya que se usa en la zona. Ya. Que son las chupaya de los agricultores. Ellos fabrican este tipo de sombrero, que ya se ha perdido esa tradición. Entonces, ella nos hace vivir esta experiencia. El turista puede trenzar la fibra y se lleva un recuerdito. Ahí hacen un pequeño, un pequeño llaverito, algún souvenir que ellos se llevan. Ay, qué hermoso. Y es una, y además está con su hija, que también es súper bonito verlas, porque ellas se visten de, están vestidas de aymara. Y es súper lindo ver que una niña también está siguiendo las tradiciones. Entonces, el turista queda súper impresionado, encantado con esto. Son artistas ellas, ese día se sacan mil fotos. Ha salido súper bonito eso, es lo que más les gusta a la gente. Ya. Hemos hecho eso y también con artesanas en lo que es textil. También es súper apetecido por el turista poder ir a compartir con lugareñas, con artesanas de la zona, que pueden hacer tejidos. Y ellos también hacen el, hacen un tejido, una muestra. Y están ahí con ellas. Y están ahí con ellas compartiendo. También hemos hecho esta experiencia, que ha sido como, ya, más anecdótica. Está, estos, hay bloques de adobe. Ya. Entonces, ahí se ensucian las manos. Ah, ahí están enterrados. Y con las manos en la masa. Y después poner los cuadraditos estos de madera y sale el bloque, el revolver. Entonces, eso es como más entretenido también. También hemos hecho eso en algunas oportunidades. No es tan común, no es tan común como las artesanas que ya tienen todas su, todas ellas armados su cuento. Pero está la posibilidad de experimentar. Sí, sí, sí. Mira, ¿tienes varias experiencias para hacer eso? Son vivenciales, sí. Son experiencias vivenciales. Ahora, también tenemos otra ruta, porque tenemos varias rutas, la verdad. Y entre, yo les estoy contando como un poquito de cada cosa. La de la vivencia me gustó. Eso de poder hacer un adobe, de poder estar con las niñas tejiendo los sombreros. De aprender lo que comúnmente nosotros podemos ver. Lo podemos ver en la tele. Exacto. Con otros animadores. Que está aquí en Quique. Pero acá los tenemos. Podemos, con otros animadores que no voy a mencionar. Pero acá lo podemos ver, o sea, experimentar, hacer con los manos. Trabajar ahí. Y también tenemos otro que es muy entretenido y muy histórico, que es la Hacienda Tilibiche. Que también es la otra parte de la historia salitrera. Que todos conocemos la salitrera Humberton Santa Laura, que están acá. Y se cuenta la historia obrera. Pero tenemos la Hacienda Tilibiche, que está al otro lado. Que era donde, era como el club social de la parte burguesa de la época del salitre. Es donde ahí hay un cementerio. Está el cementerio británico. Y es donde está enterrada toda la familia de Santiago Humberton. Y varios también dueños de otras salitreras. Ahí es donde ellos tenían su cementerio privado. Oye, pero ahí yo no me veo tampoco vestida de minera y sacando... Minera, no. Ahí yo creo que llevo al lado del sombrero, sí. Me podría vestir como esa señora. Ok, porque... Claro. Aparte, igual es como para la belleza. No, oye, es terapia. Sí, es terapia, es terapia. Para alinear los chakras. ¿Ves tú? La Hacienda Tilibiche es muy poco conocida. Ahí es una parte importante de la historia salitrera. Es la otra parte. Es como el cari sello. La parte obrera, la parte burguesa. La parte inglesa. También. Sí. Anotado. Check. Check. Porque ahí está la hacienda, la casona en sí. Y está el cementerio. Y el que cuenta la historia es uno de los descendientes. Que uno de los pocos que queda es uno. Porque son cinco herederos. Y de los cinco es uno que todavía está preservando la historia ahí. Entonces, es súper importante que vayan a conocer. Y tener la experiencia de conocer al heredero. Él cuenta la historia desde su experiencia, de su familia. Hay libros, hay fotos. Entonces, él tiene, hay mucha historia ahí guardada. Y que nosotros que somos de aquí, la desconocemos. Exacto. Tenemos que aprender. Porque todos conocen la otra parte. Tenemos que ir con Karol. Para que podamos aprender. Pero primero, nos corresponde el 28 de mayo. Ir a la gran caravana astronómica. Ir a ver las estrellas. Exactamente. Tenemos que ir a ver las estrellas. Bueno, eso también. Vamos a hacer la gran caravana astronómica en otra oportunidad para esa ruta. Vamos a ir cambiando de ruta. Esta es una. Luego vamos a hacer esta gran caravana astronómica hacia Tiliviche. Después vamos a hacer esta gran caravana astronómica hacia el altiplano. Bueno, vamos a ir cambiando. Alguna terma. Tenemos varias. Alguna terma. ¿Cuál podría ser? Sí. Entonces, hay harto material. Hay harto material. Pero el 28 partimos. Sí. Exacto. El 28 partimos. Partimos. Yo dije partimos. Porque estoy esperando que me lleves. No sé. No sé. Vamos a tener que ver. ¿Ya? ¿Te quedó un cupo en tu auto? Sí, pero no sé. Pero no. Porque me quieren llevar a la ruta. ¿Se porta mal? Sí. Tienes ordenada. No está permitido. Yo no la puedo dominar. No está permitido. No, está dentro de los requisitos. Yo no intento. Y no intento. ¿Y ella no va a querer una copita? No. Estoy sincera. No vamos a querer una copita. Ah, ya. Entonces tienen que quedarse. Entonces con la opción de quedarse. De quedarnos en la huelga. Vamos a tener. Sí. Nos vamos a quedar. Si nos quedamos, ya. Ahí vamos. Pero si no. Bueno, ahí repartimos costos. Exacto. Muy bien. Entonces los dejamos invitados a visitar a Karol. Y ahí nos va a estar esperando en Baquedano 1129. Y que es viajero, ¿cierto? Ahí vamos a estar esperando a Karol. La vamos a visitar. Perdón. La vamos a retroceder. Es que lo iba a decir en inglés, lo iba a decir en inglés, pero me salió en español. Esa era tu intención. Entonces como que mi cerebro en inglés, en español, sí, lo voy a decir en español. Podría decir tourism, arts and culture. ¿Te fijas? Entonces voy a decir turismo, art y cultura para todos, para que todos me entiendan. Ya, muy bien. Lo voy a decir en español. Pero yo te entendí. ¿Cuándo dijiste eso? Tourism, arts and culture. No, cuando dijiste, hablamos. Yo te entendí. Bueno, era la misma. La misma intención, ¿ves tú? Sí, porque vamos a ir a contratar allá el tour para las caravanas astronómicas. Sí. De acá nos vamos derechito, va a quedar 11.29 porque vamos a agendar para el 28 de mayo. Estamos con las ganas, estamos comprometidas y estamos agradecidas de todo lo que nos has enseñado, de todo lo que nos ha entregado. De la invitación, de todo lo que nos ha contado, de las abejitas. Sí. Queremos ir a hacer todo, queremos conocer todo lo que nos dijiste, aprender. Hacer sombreros. Sí. Gracias. Bueno, y también las voy a dejar invitadas porque no solamente esto se hace al aire libre en ruta por Tarapacá, porque dentro de nuestra casona, que acá en Paquedano, ustedes la han visto. Sí. También hacemos otro tipo de actividades, que son actividades culturales y artísticas. Ah, qué hermoso. Como la que tuvimos el viernes pasado, hicimos el lanzamiento y la inauguración de una exposición de arte de un artista local, porque tenemos una galería dentro de la casona. Es un pasillo largo donde se hacen este tipo de exposición, es totalmente gratuito. Es una exposición totalmente gratuita para el público en general y para el artista también, que es un espacio que está abierto. Así que el que quiera ir a exponer, están las puertas abiertas, que son exposiciones que duran un mes. Él va a estar ahora todo el mes de mayo, es un artista que tiene un estilo bien singular. Es muy bonita su obra, es surrealista, muchos colores, está muy colorido el pasillo. Y de verdad que estuvo súper bonita la inauguración, que hubo una cantante, también hicimos el clásico brindis. Por supuesto, infaltable. Que no podemos perder, ¿no? El brindis. Hicimos un par de concursos, también se sortió uno de los cuadros. Entonces también se permite que haya un flujo. Bueno, se invitaron a muchos artistas locales también, que ellos pueden conocerse entre ellos, intercambiar este tipo de conocimientos en sus artes. Así que eso, pues. También hay invitación a visitar. Sí, sí, sí. A visitar el Bacana 11-29. Sí, porque también. Casona, turismo, arte y cultura. Turismo, arte y cultura. Y Quique Viajero, turismo, arte y cultura. Y me faltó una sorpresa que todavía no se las dije. Una primicia, una primicia. Una primicia. ¿Debole tambores? Prontamente vamos a abrir un salón de té dentro de la misma, una tetería. No, me encanta. Una tetería. Impacto en el rostro. Vamos. A eso sí vamos. Tetería dentro de la casona, en el patio interior, hay un pequeño patio y también en el front. Entonces aquí como que se va a armar todo un círculo de, va a ser bien integral para el turista, para el viajero. Por eso se llama Quique Viajero. Ya, ya. Voy a ir a tomar. No, pero es que para el viajero externo y local también. Uno busca el tecito, busca. El tecito y cositas ricas y típicas de la zona. Se van a servir puras cositas, comiditas tarapaqueñas, postres tarapaqueños, cosas. Nos quedamos con la primicia, la primicia. Tenemos la primicia en Iquiqueñas Podcast, el salón de té. Sí, todavía no lo abrimos. Qué privilegiada. Estamos trabajando para ello, para que prontamente podamos abrir las puertas. Se viene. Entonces, seguimos. Muy, muy agradecidas por ti, Carmen, por lo que has compartido. Y también tenemos que dar gracias a la Casa de la Cultura. Exactamente, porque este lugar tan hermoso que ustedes ven es la Casa de la Cultura que nos abrió las puertas para poder grabar Iquiqueñas Podcast. El podcast. El mejor podcast de Iquique. Turismo, arte y cultura. Era Iquique Viajero. Nosotros somos para turistas, curiosos y amantes de la cultura. Era parecido. Parecido. Estamos todos en la misma. Estamos todos alineados. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Chao. Iquiqueñas, para turistas, curiosos y amantes de la cultura.